Ya mismo va a empezar a transportarse Bien amigos, aquí me tenéis otra vez en la catedral de la purificación Aquí lo dejamos Ya hemos abierto esta puerta que es por donde tenemos que ir otra vez No hay otra forma de continuar Ya lo que sí tenemos es que no hemos quitado al gigante de ahí Lo eliminamos en el vídeo anterior cuando acabamos Y entonces pues eso nos va a traer como consecuencia un ahorro de tiempo Es que es mejor, desde abajo es más complicado porque el suelo Es un suelo que no te deja andar en condiciones y es complicado Entonces yo aconsejo hacerlo por aquí Esta gente aquí ni caso ahora Bueno, allí enfrente tenemos a la gordita aquella A ver si el arco de París sirve para algo Yo creo que no, que no va a llegar allí Pero como aleja más Igual llega, a ver si la veo Es que no la veo, ahí está Está ahí, ¿no? Mira, le he endiñado un viaje Tírate, tírate Tírate, no te cortes Bueno, esto va a tardar mucho por aquí No es plan... ¡Eh! ¿Qué hace, capullo? Vámonos por aquí, con el rollo de... Vamos a ver Vámonos por aquí Es que ahora van a empezar con las flechitas Aquel viene... Aquel de allí se va a encandecer completamente Este que está por aquí Pero si estaba aquí, coño Coño A ver, ya están con las flechitas de los cojones Vamos a ver A ver A ver Allí está, este pegando flechitas Toma por culito ya Y ahora la gorda que está ahí arriba La gorda es un follón desde aquí, ¿eh? Es un follón porque es muy complicado Se puede intentar, pero es complicado, ¿eh? Intentarlo desde aquí es complicado Allí arriba hay un asco, ¿eh? No hay nada del otro mundo Es un asco a lo que hay Ahí, 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 ahí Esto ya me gusta más Vente, vente ¿Qué hace yo? ¿Qué te iba a hacer aquí? La putada de las putadas Ya lo sabía yo Porque es que aquí lo que ocurre Es que ellos A mí en el fondo me hace mucha gracia Es que es un tren En movimiento Y ya le puede hacer lo que le haga No se va a parar No se va a detener Es el rollo que tiene aquí esta gente No lo vas a parar Y no te das cuenta De que te estás equivocando Pero bueno Que se le va a hacer De todas maneras Yo le tengo que hacer que baje Y matarla ahí Lo que pasa es eso Que me ha matado Y punto yo Como me gusta dejar los vídeos Tal y como salen No voy a cortar esto Ni nada Ahí tienen que estar ahora Las armas Yo estoy a cero Vaya que me gusta Que se vea todo, ¿no? Pues bueno A mí me ha matado ahí Y eso es lo que hay Vámonos para arriba Y vamos ahora a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a intentarlo Porque esto es un Dark Soul Esto no es Esto no es Nada más ni nada menos Que eso Que un Dark Soul Y aquí, pues Las cosas son jodidas Muy jodidas Bastante mucho jodidas Yo no he cogido nada Todavía de aquí Del suelo Por lo tanto Aquí está todo Ahora voy a empezar a coger ya Anillo de la espada Del yo Y de tu padre Alma del soldado anónimo Y Mis almas están ahí Vamos a ver Soy capaz desde aquí Si yo tengo el arco de par Y debo de ser capaz De cargármelo desde aquí Bueno, ahora estamos otra vez En la dinámica de antes Vamos a ver La gorda La gorda La gorda La papa Sin pampón Antes de hacer nada Con la gorda Vamos a ir aquí A un mímico que hay Mímico este Lo vamos a hacer De otra manera Esto lo voy a hacer yo De otra manera Vamos a venir uno aquí Y lo vamos a hacer De otra manera Porque Ya sabemos Lo que pasa con el mímico ¿No? El mímico te va a reventar Vale Vamos a esperar un poquito Tiene que hacerlo así Si no le dejamos un tiempo Va a abrir eso Y Y nos va a dar Pasa que va a tardar Si no Corremos Él no se abre Él sigue ahí Oculto Que darle su tiempo Y dejarle Que repose Yo veo desde aquí Lo que pasa es que eso no se va a ver después En Youtube Ni en ningún otro Canal que se vea esto Pero veo Como la sangre va Circulando Alrededor de De ese De ese cofre que hay ahí O sea que Se distingue Que está vivo No sé si Ya que hemos visto el sistema No sé si Coger y Ir más rápido Aunque se Aunque se ponga vivo Y jugármela Porque Tarda Es que Hace Que la cosa Se ponga Se prolongue Un poco más de la cuenta Y no me gusta Tampoco Pero bueno Yo os enseño Como va ¿No? Ya más o menos Va por la mitad Es que Ah Se ha levantado Ya está Ya he tardado demasiado Lo he hecho demasiado Hay que esperar Que se meta ahí Si no sale Se esconderá A ver Que hace Se ha escondido Está ahí Ya se ha tapado Se ha tapado Vale Ahí está Otra vez Oculto Otra vez Se ha levantado Es como si fuera Una yegua El ruido Que hace Es el clásico De una yegua Está ahí Quita capullo Quita ya la que Quita Hombre Con la antorcha Me envía Manda la antorcha A tomar por culo De verdad Me cago en su puta madre Con la antorcha Ya No ve Que no le cojo El punto No se lo cojo Que coraje me da De verdad Palabra de honor Que me da Un coraje tremendo Todo esto Se va Que ha hecho Irse O se ha caído Que ha pasado Se ha caído Que ha ocurrido Caerse No se ha caído No Eh Tranquilo con esto Porque Ah no Está Míralo Donde está Cabrón Míralo Donde está Iza Coiza Encerrado Uy Que mal Que mal Mira La antorcha La había mandado A tomar por culo Yo ya La antorcha Te juro Que la había mandado A tomar por culo De verdad Es que Es que no se puede Con la antorcha Esta Vámonos Aquí Y ahora A ver si te cae Aquí Vamos a curarnos A ver Hay que ver La antorcha De los cojones Ay donde está Que guapo Ay donde está El cabrón Vamos a ver Un momento Que ya te digo yo Que esto A mi me está poniendo De los nervios Fuera antorcha Vamos a ver Se ha puesto El cabrón A la vez ya Toma por culo Por ahí Hombre Ya la misma Mira Porque es que este Suerte aquí Un tomo divino De oscuridad En braille Cuidado Que este tomo Si se lo damos A Irina Hay que dárselo Irina Porque es en braille Y en braille Para que es el braille Para que es el braille Para los cegatos Para los que están ciegos Pero es un tomo Oscuro Y eso no le va a gustar A Karim Que le demos ese tomo A Irina O sea que de momento Yo no se lo voy a dar Todavía el Karim Tiene que Venir conmigo A otros sitios Pero que ese es Para Irina Irina va a decir Que uy Que eso está prohibido Que no sé cuánto Y tal y cual Pero que si yo quiero Pues que lo hará por mí Eso es lo que va a decir Irina Así que Ya lo sabéis De momento Yo no se lo voy a dar A Irina Ahora lo que voy a tirar Es por aquí Ahí tenemos a un Un momento Que estoy viendo Ella ahí arriba A un mierdecilla Quieto Pero bueno Yo por qué no le doy A este capullo Lo tengo yo que dar Hombre Y ahora vente para acá Vamos No tenía que haberle dado Porque ahora está espabilado Bueno Vamos No tenía que haberle dado Enano Este Toma por culo Fragmento de titanita Vale No le he cogido el punto Pues no puedo Ese es un acorazado Ese es un acorazado Esto es un acorazado Lo que viene por aquí Ni nada Ni menos Vamos a traernos Los para acá No te vayas No te vayas No te vayas Que cabrón Que cabrón Cabrón Que haré un cabronazo De mierda A chorrarla por ahí Vamos a curarnos Y vamos a meternos En el cuerpo Vale Ahora tenemos ahí A un boss Bueno Un mini boss Nos va a dar Un anillo No un anillo Un Ahora No recuerdo yo exactamente Que lo que era Vamos a ver Allí en aquella habitación Del fondo Cuidado aquí Va a caer del techo Una araña gigante Cáete ya hombre Vale Ahí está Podemos matarla ¿Con qué? ¿Con esto? Con fuego ¿No? Pelea con ella No es un dulce Vale Aquí está lo que nos da Zafiro de Aldrin Que todavía Aldrin Está bastante vivo Y Un asco A tomar por saco Cae de ahí arriba Que no se ve techo Ni se ve nada Bien Vamos a subir al primer piso Que ahí había algo También que hacer Estar a gorda Entre otras cosas Cuando vencemos por aquí Vamos a tener una invasión Claro Vamos a tener una invasión Si me tomo un asco Porque si no No lo vamos a tener Y es conveniente Tomarse el asco Y tener la invasión Y cargarse al enemigo Que va a salir por ahí Es conveniente Bueno Todo esto que ya se está haciendo No hay que volver a repetirlo Evidentemente La gorda está ahí arriba ¿Qué hago con la gorda ya, hombre? Que no quiero No quiero Gastar más De esto Aquí hay un rollo ahí arriba Afuera Vamos a ver Y aquí ¿Qué coño hay? Busca Buscar guía Esto es un milagro Todo esto hace falta Para el trofeo De todos los milagros ¿Vale? Y ahora ahí arriba Lo que hay es un asco No hay otra cosa ¿Qué hago? Vamos a ver Me voy a llamar a la gorda Con el arco Es que subir ahí arriba Es una barbaridad Es una barbaridad Lo suyo es Llamarla con el arco Y cuando baje Pegarle bombazos con esto En vez de hacer el polla Como yo lo he hecho antes Vamos A ver Venga Que te vea por ahí moverte Venga Venga que te vea moverte Venga Ahí quieta Ahí quieta Que te endiñe Un viajecillo Venga hombre Ahí Ya debe ser Tu piquete Y arroyo a este Nada Esto es que ella Es una locomotora Es que ella no entiende Tenemos que separarnos Mucho de ella Porque si no Estamos muertos Ya estamos muertos Otra vez Queden por culo Ya estamos muertos Otra vez Es que no puede ser Coño Merdeito Métetelo en el culo Paco Coño Ay dios mía De mi vida Cago en su puta madre De la gorda Me cago en su puta madre De la gorda Lo peor no es eso Lo peor de esto Es que no hay dos sin tres Bueno vamos a hacerlo Como lo hemos hecho Lo otro ya está hecho Lo que está hecho Ya no hay que repetirlo Es la gorda Ya que se me ha metido En esto es Que esa me la cargo yo Pero es que tiene que ser A más distancia Porque es que Tiene un artefacto Muy poderoso Muy largo Y te llega Te llega Te da Y si te da Te hace pedacitos Entonces Vamos a ver Si ahora lo hacemos Venga Vamos a subir por aquí La madre que parió A la gorda Hija de la gran puta Menos mal Que no me llegué A tomar el asco Si no me hubiera dado Mucha mala leche Pero bueno Menos mal Que no llegué A tomarme el asco Vamos a cargar A otra esta gente Que están por aquí Porque estos están aquí Pero bueno No hay que asco Que asco de tío Pero por donde Le está pasando Por en medio Los huevos Venga Hombre Venga Hombre Por favor Venga Hombre Venga Venga Por favor Vamos por la gorda Vamos por la gorda Por la gorda Que está muy crecida A la gorda La gorda La papa Chimpampum Venga A ver si te pillo Venga Hombre Otra vez Está equivocando Paquito Bueno No tienes bastante Con todos los errores Que has cometido antes Otra vez Ha tomado por culo Vasco Pero por qué Por qué Ya lo dice yo No hay dos interés Me cago en su puta madre Pero por qué Coño No me fijo yo Que tengo puesto La mierda Del veneno Ese ahí Esa mierda De Shizo Coño Pero cómo es posible Cómo es posible Que yo Que yo sea tan torpe Que es que no tengo Otro nombre El de torpe Es el único El único nombre Que se me ocurre Pero cómo puedes tener Ahí el Shizo Ese O el otro Diminuto De juguete Cómo puede ser esto Que tú seas así De capullo Si es que no puede ser Si es que en cuanto caiga Le tienes que endiñar Coño No me lo explico esto Mira me estoy poniendo De los nervios ya Que matar a la gorda Ustedes van a decir Zube y te la carga De cuatro espadazos Si ya lo sé Yo también lo hago eso Pero lo voy a hacer De esta manera ya Porque me da la gana De hacerla así Porque estoy cabreado Y lo voy a hacer así Y sé que la voy a cagar Otra vez Pero me da igual Me da exactamente igual Es que ya estoy Harto de equivocarme Es que estoy hasta Los cojones De equivocarme Por favor Vamos a coger esto Primero Venga Y el cabrón A que hijo De la gran puta Claro Está en un sitio Que me llega Ahora ha bajado ese Ah no Yo me voy Voy a quitar Porque si no Pelea con ese Y la flecha No es una buena Una buena forma Así que vamos a ver Que se tranquilice La cosa Es que no vea De verdad Es que tiene cojones Tiene cojones Ah sigue ahí Ah es que está abajo Bueno 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 Vale Cuando mueras Y mueras a gusto Pues estarás a gusto Hijo Cuando mueras a gusto Te va a encontrar a gusto Cuando te mate Un desgraciado De esto Vas a estar a gusto Ahora vuelve a cagarla Otra vez Vuelve a cagarla Otra vez Desgraciado Vuelve a cagarla Otra vez Me tiene que subir Aquí me tiene que subir Y a tomar por culo Porque es que aquí Yo creo que aquí Es más peligrosa Que si subo No todas las gordas Son iguales De peligrosas Que esta ¿Dónde va? Capulla ¿Dónde estás? Ay no No Uy 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 No Ahora si que la hemos jodido Bueno vale Toma por culo Me acabo De la acabo De cagar aquí Ahora Bueno que le vamos a hacer Ah La gorda habrá que ir Ahora por allá Pero ya esto Por lo menos Lo voy a dejar hecho Por lo menos Vamos a abrir Esta puerta ya Creí que iba a morir ¿Eh? Esto es una de las puertas Que hay que abrir Y ahora Hay que abrir Otra más Ahí abajo Me parece que hay Dos huesos Regreso Como me he caído Coño Joder Aquí me parece Que hay Tridente del Santi Y dos huesos Regreso Aquí Hueso regreso Dos Correcto Pues ¿Qué hago? Me tomo un hueso Regreso Me voy para arriba ¿Qué hago? De verdad que no tengo Ni puta idea De lo que coño Hacer No sé lo que hacer Ahora mismo Porque estoy perdiendo El hilo Por culpa De haberme caído Aquí Me voy a tomar Un hueso Regreso Y vamos a Es que si no No me voy a aclarar Quiero además Tomarme un asco Y enfrentarme Al capullo Que tiene que aparecer Si ahora Sigo por aquí Última Que hay que descansar Vámonos aquí Es que si no Lo voy a liar Ya que me he caído Bueno por lo menos Esto ya está abierto Estas son dos puertas Que había que abrir De las nueve Que creo que hay que abrir aquí Vámonos Es que es mejor así Porque si ahora Intento recuperar El tiempo perdido Ir para allá Prefiero que esta gente Estén viva aquí A tener que liar La paz Va yo ahora Allá arriba Vale Vale Bueno y digo yo una cosa Es decir desde aquí Le doy a la gorda Que pasaría Si le pego un viaje Aquí a la gorda Muy difícil Desde aquí Aquí es muy complicado Pero no es imposible Tírate 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 Coño No te has tirado Ahí Tírate Tírate ya Hombre No se va a tirar Bueno venga Otra vez Esta mierda Ahí No se tira Si no me ve No se tira No voy a hacer De otra manera Yo a esto ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado aquí? Ahí Ha muerto Como un capullo Aquí está Este capullo Aquí Vale La gorda La papa Sin pampón Vamos a hacerlo De otra manera Porque ya hemos visto Que el resultado No ha sido muy A nuestro favor Y como no ha sido Muy a nuestro favor Vamos a intentar Hacerlo de otra forma Esta gente Siguen ahí Y encima Están vivos Todos los enanillos Estos Estos están todos vivos Pero yo De momento Hubiera pasado De los enanos Ahí está La gorda Ah Se ha caído Ella Se ha caído Se ha caído Ahora ¿Qué vas a hacer? Dime Capulla ¿Qué vas a hacer ahora? Yo no El que no sabe Lo que va a hacer Soy yo Yo no puedo tirarle Ahora No No porque me voy a caer Madre Que parió esto Lo único que puedo hacer Es dar la vuelta Y pillarla Por el otro lado No puedo tirarme Por aquí Vamos a coger De aquí El asco Y ahora Vamos a matarla Desde este lado De aquí Si es que puede ser Vamos a intentarlo Desde aquí Que está ahí Ahí tenemos A la gorda La papa Y ahora Ahora que cayeras Cabrona Hija de puta Me has matado tres veces Tu puta madre Tres veces Ah Ya Esto ya Me he quitado El El gusanillo del cuerpo Ahora Vamos a la otra parte La otra parte Es por aquí Me cago en la puta Bueno Este no No creo Este aquí Este nada más Que salió Una vez Ah no Sale más veces Yo estoy Lo enano Esto de mierda ¿Dónde estáis? Enano Repulsivo Sí Tú siga Haciendo El gilipollas Aquí ¿Te ha quedado gusto Paquito? Que te den por culo No me Sabéis lo que pasa Con esto Yo no Disculparme No me quiero disculpar Es que No me fija El objetivo No me lo fija Y como no me lo fija Pues me estoy volviendo Loco con esta mierda Y lo que hace Es volver a donde está El enemigo Y se pone delante de él Claro Entonces Pues no puede ser Bueno Es igual No me he tomado el agua Por lo tanto No me preocupa demasiado Vamos a bailar ya otra vez Es que Es que de verdad Es que No me fija el objetivo Ni tengo malamente la consola Ni tengo malamente el mando Ni nada Es que A lo mejor yo lo tengo esto Con mucha claridad el juego Cuando en realidad Tiene que estar Yo lo tengo puesto Al máximo de claridad Eso es cierto No a lo recomendado Que tiene el Dark Souls Los Dark Souls Son muy oscuros Muy oscuros Entonces esta parte Pues posiblemente Por eso no Me coge Y me El objetivo Me lo Me lo fija Porque no tiene claridad Yo Si tengo claridad Pero él no Y eso es lo que pasa Bueno Volvemos a matar Esta tía otra vez Toma por el culo Por aquí Tírate ahí Muérete ahí Y ahora Y ahora el otro Se va a tirar también Algo dará El pez no se podía Tomar por el culo Yo no utilizo pez no Y ahora voy a coger Mis almas Que están allí Ahora vamos a matar Primero los chiquitajos Ahí arriba hay uno Este enano Que está aquí Ya no está Y el otro Que está ¿Dónde está el otro? El otro está Ahí ¿Dónde está el otro coño? No ¿Dónde coño está el otro? ¿De dónde cayó el otro? Ah De aquí Anda Vente hijo No quiero liarme por aquí A pelear con ese Porque no sé si Hay más enanos De eso por ahí Te pillas Pégale a la pared Y pégale a todo lo que tú quieras Ok No De eso es Kueño El último Ici Chach No un se van a dar por culo vale, fuera madre que lo parió ya 20 veces bueno, ahora vamos a voy a tomar un asco porque tenemos ahí ahí, ya todo esto como digo, está hecho lo importante está hecho ya no hay nada más pero tenemos que tomarnos el asco para que aparezca bueno, no, este es de abajo yo no voy a pelear con aquel que está allí yo no voy a hacer nada de eso voy hacia la zona baja aquí no hay cofre ya ni nada todas estas son las cosas importantes que no se repiten aquí no me fío yo este aquí no está vale el que antes no hemos cargado bien atención aquí ahora ahora sí lo vamos a hacer venga vale y ahora vamos a tener una invasión por allí va a empezar un momento, viene el ano ahí bueno, allí está la invasión ya vamos a traerlo hacia acá vamos, vente, vente tú vente vamos, vente, vente no oculta el pánico no te vayas no te vayas malo eres, coño que malo eres, joder que ya lo tienes aquí clavado ya está que malito eres, joder espíritu oscuro espíritu oscuro aquí del que siempre viene y te ataca tres veces en todo lado me ha dado un escudo con púa y la espada recta dentada a tomar por zaco bien termine esto esto ya está listo venga vamos a curarnos aquí y de momento aquí también vamos a continuar de momento vamos bien bien aquí ahora hay que activar mira lo que hay ahí arriba el capullo que hay allí venga ya hombre que enano de mierda capullo de la pradera vale cuidado que tiene que haber más mierda eh, que hace, que hace que hace con la cara que tiene vamos a ver vamos a ver un momento allí están allí enfrente los diáconos y toda la madre que los parió yo voy a activar esto primero antes de continuar para allá vamos a activar esto esto es lo primero que tenemos que hacer vamos por aquí y activamos esto que el gigante ya será muerto en su momento los diáconos están allí al fondo a la izquierda pero nosotros tenemos que activar un atajo que no es esto esto no es el atajo ni muchísimo más pero bueno ya está hecho hecho hay allí otra palanca pero es que hay un caballero muy mierda por allí que me lo va a poner difícil aquí está este capullo vale más vale acabarlo cuanto antes el problema el problema cuanto antes fuera y aquí no es donde está la palanca está allí enfrente no es en este lado se va a mirar de todas formas pero aquí en este lado no aquí seguro que no es allí donde está el caballero la leche la leche vamos a ver bien vamos a cruzar esto vamos a ver a ver si hay alguien por allí arriba mira el enano ese que va por allí vamos a darle no te vayas no te vayas ahí fuera un enano menos tienen mala leche lo enano esta bueno vamos a ver mira yo voy a quitar esta mierda pero en serio que la voy a quitar se lo va a cargar el caso es que se lo va a cargar con ese venenito que le he metido en el cuerpo sin querer va a ser suficiente para cargárselo si no lo vais a ver va a morir con ese viajecillo que le he dado no vamos a tener que hacer nada más a la mierda mira al final me lo he cargado con el veneno anda ya y que te den sin querer el veneno es efectivo desde luego esto está claro hombre con los gurú estos de allí esos no valen esos son veneno puro y duro ellos ellos son puro veneno como va a valer con ellos pero acá no hay tanta gente que está aquí si mira se viene ahí con los dos es que yo tengo que activar aquí una palanca por aquí que no me acuerdo donde aquí está venga dale vale y ahora vámonos por aquí por aquí vale por aquí otra puerta que vamos a abrir esta otra puerta que hemos abierto vale otra puerta aquí no hacemos nada por aquí está aquí esto ya lo conocemos lo hicimos aunque fue por otro sitio pero se mató a ese que está ahí lleno de gusanos y ahora vamos a abrir otra puerta bueno esta la voy a abrir también porque es que por aquí es por donde ahora tenemos que ir ahora es por aquí por donde tenemos que ir pero vamos a abrir esta que es la segunda de aquí de la sala de la capilla de la purificación como veis ya hemos abierto un puñado de puertas y aquí vamos a poner el trasero ahora mismo ya a ver si lo vamos a poner pero ya vale pues ahora viene una parte complicada aquí todas son complicadas aquí todas son complicadas vámonos por aquí por donde hemos estado ahora ya y lo hemos hecho todo ahí no tenemos que hacer nada más ahora aquí lo que tenemos que conseguir es un anillo primero matar a este capullo esta parte ya la conocemos ¿no? lo menos por aquí arriba este da un anillo que no me acuerdo ¿cuál es? un anillo de a esto anillo profundo vale muy bien pues profundo ahora aquí no podemos hacer nada de nada hasta que nos tire a ver allí hay uno pero es que aunque le tire no le voy a hacer daño ahora lo vais a ver aunque yo le tire no le voy a hacer daño ¿veis? es como si no estuviera yo puedo intentarlo pero es como si no estuviera allí nada, nada como si no estuviera eso era innecesario ahora vamos a ver no, no, no no me gusta esto a ver si es capaz de dar en la cabeza sigue, sigue con tu veneno de los cojones sigue con los venenos de los cojones tú sigue con los venenitos de los cojones aquí me van a ver salir este capullito otra vez otra vez la mierda esta oye que coraje me da que coraje me da de verdad es que no me hace el objetivo no me cae el objetivo nada como si no existiera joder que asco coño mira me ha tirado una mierda de zarca ahora otra vez uy dios mio me estoy poniendo de los nervios estoy poniéndome de los nervios a ver malas puñas le den a esta gente bien allí al fondo allí al fondo que tengo que ir allí allí un cadáver que tiene una lengua pálida que eso si me interesa y allí hay otro cadáver que tiene otra cosa pero también hay más enanos de esto por aquí pero aquí no era a ver un momento vamos a cogerlo por aquí enano de mierda toma ahí ya tiene un poquito de veneno cago en toda tu padre enano de mierda joder vale este sitio no era es por aquí allí al fondo es que hay otro enano vamos es que lo estoy viendo coño míralo pero no es aquí donde está el arma esa o lo que sea que no me acuerdo lo que era no es aquí es en la otra es la en esta de ahí allí no tenía que haber venido aquí bueno es igual así se ve todo un momento a ver mira que está allí pegando allí hay uno pegando leñazo a ver si no me cae algo por aquí ahora a ver a tú que me va a caer cabrón no me ha caído nada robamos arbalesta yo esto no lo utilizo por supuesto pero bueno yo sé que aquí había algo yo sé que había bueno vale pues ahora aquí hay más ahora hay otro arriba hay más ahí hay más dónde está el otro no el otro está que va a salir por la derecha aquí yo no le vengo a pálida y aquí va a salir otro ahora míralo aquí está la élita venga tú vete ya y hay otro más que va a caer me parece lengua pálida pues si no ha caído mejor vale ahora vámonos por aquí esta zona ya está limpia y vamos a entrar por cualquier sitio de esto me da igual me da igual me da igual vamos a ver aquel que está allí ahora puede hacer que se caiga al solo ya se ha caído te has pegado una buena piña y mira quién hay allí allí tenemos a una angelita de esta cáete coño si te mato mejor si te quedas quietecilla te mato y punto y ahí te quedas muerta ya que te den morcella a la mierda vale este como he dicho se ha caído por aquí estás coñado ahí venga que no me acordaba yo de este que no me acordaba yo de este que está ahí entra por un sitio malo por aquí no era pero bueno no importa venga cáete ya cáete ya bueno pues si no te caes me da igual cáete ya capullo vale este es otro que se va escoña vivo ahí quietecillo ahí que te voy a dar en toda la cabecita anda cáete ya venga cáete ya tírate tírate ya hombre tírate ya adiós onda que tenéis un equilibrio ustedes venga vamos a coger esto que hay aquí gema bendecida vale no es nada del otro mundo pero va a venir bien allí hay un tirador pero es que no tiene nada aquello matar a ese tirador no es no hace falta bueno si es que tenemos que ir por allí no a ver que llamo ardiente tenemos que saltar por donde coño voy a salir por aquí y voy a entrar por el otro lado porque es por aquí por donde tenemos que entrar a ver capullo ese está ahí ahora con la ballesta pero desde aquí lo podemos pillar bien tenemos que saltar ahí abajo aquí está este capullo ahora vamos a ver vamos a ver Ahí está que no he podido hacer Vale, ahora sí Y aquí no hay nada Aquí, bueno, ahora va a dar este algo Una gran maza porque le da la gana de darla Pero que no... Bueno, yo tengo que saltar ahora por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, Paquito El salto es aquí Aquí Y no es un salto precisamente Chiquitito Bueno, vamos a colarnos Y ahora vamos a empezar a Mandar animales para abajo De los que están aquí en el techo Bueno, esto no se acaba todavía Y aquí hay más Aquí hay más Hijo de puta Vale Vale Vale, ahora vamos a esta palanquita Este es el otro que hemos visto Que abrimos el otro anterior Que es aquel Ahora este Que por este tenemos ahora que ir hacia allá Y hay otra puerta que abrir En fin Que esto Aquí hay muchas cosas que hacer Todavía no hemos acabado Aquí hemos matado todo lo matable ya ¿No? Vale Bien Seguimos por aquí Seguimos por aquí Ahora viene una parte Os lo comento Muy importante Muy importante A ver Hay algunos de estos por aquí Me vayan cayendo No quiero utilizar Esto no hace falta Utilizar el otro Que hace más daño Con este No los cargamos bien Vale Ahora viene una parte Como he dicho Muy importante Saponita de señal roja Vale Yo no la voy a utilizar Nunca la he utilizado Y nunca lo utilizaré Esto es para hacer PVP y mierda Yo paso de eso Bueno ahora viene una parte Muy importante Y ya no lo digo más Y está aquí Ahora vamos a entrar En los dominios de Rosaria Cuidado eh Esta es la del gremio De los llamados Dedo Aquí vamos a encontrar Una hoguera Y a ella A Rosaria Bueno pues atento A esto que os voy a comentar Si nos acercamos a ella Y hablamos con ella Todo lo que tenemos Con Sigri Se pierde Ella ya no va a aparecer Más Para ayudarnos En el juego A través de Su señal Ya ella dice Que te den Paquito Porque es enemiga total De Rosaria Entonces Si queremos seguir Haciendo la historia De Sigri Y que nos siga ayudando Y nosotros Y nosotros además Que la tenemos que ayudar En ella En dos ocasiones Que todavía Nos han presentado Pues entonces Esto no podemos hacerlo Podemos activar la hoguera Y punto Y irnos de aquí Pero ir allí A hablar con ella No Esta Rosaria Entraríamos en un pacto Con ella Y nos da A través de las lenguas pálidas La opción De cambiar Nuestro aspecto Inclusive De Volver a Asignarnos Los puntos Que tenemos Los niveles ¿Vale? Y os lo digo Yo sé que lo sabe Esto todo el mundo Pero yo me dirijo A los que no tienen Ni idea ¿Eh? Que coste Amigos Yo me doy la puerta Bueno Voy a encender la hoguera Que esto no pasa nada Si yo enciendo la hoguera ¿Verdad? Y si yo cojo aquí Esto que hay aquí Tampoco pasaría nada Yermo de espina Yo ya me voy Yo a ella No hablo con ella Para nada Me siento aquí Y me voy Pero ya Entonces Una vez que ya Con Sigris Completemos Su Todo lo suyo Entonces Si podremos Volver aquí Y hacer El pacto Con Rosaria ¿Vale? Pero ahora no Ahora no Está todo hoy En el techo Bueno ¿Qué le voy a hacer? Van a salir Como Yo que sé Fuera de aquí Fuera de aquí Y ahora vámonos Por 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 allí No hay otro sitio Hay que irse por aquí Bueno Aquí ya no hace falta liar más historia Bueno por aquí No hace falta empezar a matar gusanos ahí Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Allí hay algo Pero nada más Esto no me acuerdo yo lo que es Por supuesto Amuleto del duelo Vale Pues perfecto Pues vale Y ahora debe de haber otra puerta más por aquí Que ahora mismo vamos a abrir Está aquí Esta está ahora aquí ¿Vale? Vamos a abrir la puerta Nos va a sonar ¿Cuál es esta puerta? Vale Ya ves si nos suena ¿Verdad que sí? Claro que nos suena Y ahora seguimos Seguimos Y nos vamos A llamar a este ascensor Que no funciona Porque hay que buscar Este hay que llamarlo desde abajo Vámonos para aquí Este es el atajo El dicioso atajo Que hay Pero es que vamos a tener que matar ahora al gorila A ese gorila que está ahí Tenemos que bajar Una forma rápida de bajar Pues es tirarte desde aquí No deberías de morir No deberías de morir Y si mueres No me vayas a la culpa He muerto A tomar por culo A que me den morfe ya Pues sí he muerto Sí, sí, sí He muerto Vale Pues yo os juro Que otras veces no he muerto Lo que pasa es que no tenía Tanta Tan poca vida Como tengo ahora Vale Vale, vale He muerto Pues a tomar por culo Vámonos No pasa nada Vámonos de aquí Ya No voy a entretenerme mucho Ahí están mis vidas Ya sé que no me puedo tirar No Vale Vale Tirarme no me puedo tirar Sin embargo yo juraría Que aquí hay un sitio Donde te puedes tirar Que no mueres Cago en la madre Que lo parió esto Aquí había un sitio Que te puedes tirar Que no mueres Y ahora resulta Cago en su puta madre Bien En el ascensor Hemos dicho Que no funciona Pues yo entonces Para bajar abajo Para bajar abajo Es que Es que A la fuerza Te tienes que tirar Lo que pasa es que No entiendo Por qué muero yo aquí Si me tomo un asco Seguramente Voy a aguantar La caída Si yo me tomo aquí Un asco La caída La aguanto Vamos a comprobarlo Vamos a decir Aguanto la caída Si no la aguanto No reíros No reíros Joder Su puta madre Me cago en todos sus muertos Llevan dos Coño Llevan dos Y yo juraría Que no mueres Joder Vale Pues Entonces la caída Por aquí La caída Me parece que es Por aquí Vamos a ver Por aquí no es Es que por aquí No puedo yo ir a ningún lado Hombre Si es que yo por aquí No puedo ir a ningún lado Por aquí es que no puedo ir a ningún lado Pues entonces A ver Y aquí Me cago en su puta madre Parece que estoy seguro Que hay un sitio por el que te tira Y no Plapar más Joder Es que tengo muy poca vida Y entonces Si me tiro por aquí La voy a parar más Que te va a tirar otra vez Para que sean No sé Eso de dos sin tres Que se cumpla Mira Vamos a hacer lo siguiente Yo te voy a decir Lo que voy a hacer Me voy a tomar Un hueso de regreso Ahora mismo Se acabó el problema Aquí ya Último hueso de regreso No Me voy al santuario Último hueso de regreso No porque voy a terminar En lo de rosaría Y ahí no me interesa Ahí no me interesa Y me parece que puedo subir un nivel A ver Yo creo que sí Vamos a A ver Vamos a vender Una cosilla Que tengo por aquí No voy todo lo que tengo aquí De mierda Vale Ya Aquí nada más Nada De aquí sí Me puedo quitar esta Y esta Y de aquí No De aquí nada más Que tengo una De aquí Esta Y esta Y yo creo que ya puedo Y de aquí nada más Venga Y ya está Ya tengo suficiente Para subir a Drone Girl De acuerdo Aquí puedo subir Ya Pues Pues yo me voy a venir Con la picha Es un lío Ahora mismo Venga Aprendizaje Ahí está Vámonos Aprendizaje Y Un momento Antes de irme Voy a comprar más flechas Que me van a hacer falta Vamos a comprar flechitas Estos van a hacer muchas flechas Bueno venga Vale Si meten en el otro lado No me las llevo todas Bien Y ahora Ahora Nos vamos a ir aquí Ah Apresento rosaría No A la purificación A la purificación Vale Y ahora Nos vamos por aquí Que ya está abierto Esto Bueno un momento Voy a ver una cosa Voy a ver una cosa Ahí está Vale Ahí tenemos a A nuestro amigo Katarina El cebolla Vale Empezado a hablar Está en pelotillas Él está en pelotilla No la he visto Pero no te preocupes Te la voy a traer Great planning Great planning Against great fortune And always Terent of the knights of Katarina And I Am a master planner I do say Si Si tu todo el caja que tu quieras Pero tu sigues ahí en pelotillas Esto ocurre Cuando hemos abierto Todas las puertas Por eso me he asomado Aquí Porque ya Como veis El habla Porque todas las puertas Están abiertas Ahora lo que queda Es el atajo Que es lo que voy a hacer Y después del atajo Pues ya lo que queda Es el El boss De aquí Que es Pues todos los Capullos Esto que hay aquí Los diáconos De la oscuridad Es el boss Vale Y en eso estamos De momento Tenemos que Ya estamos aquí Vamos a quitarlo de aquí Eh No te veía yo Que aquí había un enano De mierda Que por poco Me mata el enano Será posible esto No me lo puedo creer Enano Por poco me cepilla aquí Que no me da cuenta Que estaba en el otro lado Vale Venga Aquí lo que tenemos que hacer Ahora es correr Hacia allá Y habrá tiempo De matar aquí Al gigante Aunque hay allí uno Un gusano Que nos va a caer encima Que es conveniente Matarlo ahora Ya Hay que matarlo ya Pero ya Aquí hay que correr Hay que correr Coño Que te va a pisar Y te va a matar Coño Cajo en la puta Con esta mierda Bueno Vamos a matar ahora Al gigante este Lo que pasa es que aquí No van a parar De venir Los capullos Estos Esto es mejor Con esto Esto es mejor Con esto Y Barca Quume Exacer Junts Más Ahora se ha metido aquí Si cae ya, coño Y ya con este capullito Con el fuego Es tremendo con el fuego Venga, hombre, que ya están listos Ahora no tengo de estos, vale Venga, hombre, coño Con la mierda del objetivo No sé si con la flecha le haría más daño Pero bueno, es igual Cáete ya, hombre, cáete ya, joder Coño, cáete ya, joder Venga, ahora esto Vamos a coger todo esto Hombre, lengua pálida Almadura de drag Guanteletes Fragmento grande de titanita Este grande Me va a hacer falta Los excrementos bien fritos Están buenos, eh Zapatos de drag Y ahora ya hay algo Vamos a poner A ver, esto es Martillos de drag Venga, fuera Pues aquí hemos acabado Vamos a hacer todo ya Lo hemos hecho todo Vale Aquí hay ahora dos enemigos Que hay que cepillarse O no Depende si queremos matarlo O podemos pasar de ellos Ahora mismo podemos pasar de ellos Están allí Pero No sé qué aconsejaros Este te mata de un solo golpe De un solo golpe te mata El angelito este te mata de un solo golpe Es que hay que venir con más nivel aquí De verdad, eh La verdad que hay que venir con más nivel, eh Sabro A ver qué da Este, nada Da una mierda Lo que da Esta da otra mierda Vamos a ir quitando esto Vale Vale Vale, vale, vale Aquí, un asco por aquí Vale, vale, vale Vamos a cargarnos esos dos Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, estamos muertos Nos vamos a ver las señales que hay aquí Aquí están Las señales de varios que podemos Porque el voz está allí al fondo, eh Entonces Vamos por parte Lo primero que hay que hacer aquí Es abrir el atajo El atajo Dicioso atajo ese que Nos va a hacer venir aquí rápido Este Vale Y esto ¿Por qué no puedo darle? Ah, porque está aquí, gilipollas Que ahora se activa cuando lo usemos Ya está activa Ya está el atajo El atajo ya está Ahora Vámonos Eh, ¿a dónde va? 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 Ahora vámonos aquí Estamos aquí Y ahora nos tenemos que ir A A Donde está Rosaría Que es el El sitio más rápido Para venir aquí al voz, eh Porque vamos a venir al voz Vamos a venir ya Pero vamos a Curarnos toda la mierda esta Ya está todo hecho Y ya ahora vamos a avanzar hasta el voz Yo no sé si todo este vídeo Voy a tener que cortarlo En dos o tres trozos, eh Porque va a ser muy largo O suprimir algunas partes Que no Sean tampoco Unas partes de estas Que sean interesantísimas, ¿no? Es que no sé lo que voy a hacer No sé qué hacer Es que puede ser enorme Todo el tiempo este Y es demasiado Porque es una parte que Que dura muchísimo, ¿no? Vamos a descansar Y vamos a ver si nos sale El voz Vámonos A ver si nos sale el voz Y si no nos sale Pues va a tomar por culo Vamos a ver Vamos a ver Me hambre de capullo Vale Esta, como veis Esta, como veis Es una parte muy enredizada Y ahora después viene La otra parte siguiente Que es ir al santuario Y que dejar que nuestro colega Esparche Nos haga la putada Allí en la torre Para después Que nos pueda vender Por veinte mil No, dieciséis mil Me parece que es en total La armadura de Catarina Si no el pobrecillo Pues no va a poder Yo quiero Venirme por aquí Y pasar de esto Que yo creo que puedo pasar Si me quito de en medio Este se va a dar la vuelta Y se va a ir Me da la sensación Y en ese caso Pues podemos venir aquí Y cargarnos ya Vamos a ver Y vamos a cruzar los dedos Porque Es complicado Vamos a revivir Aquí tenemos la señal de Sirris Tocamos Y ahora debería de estar Anri aquí Y otro más Este me parece que es Anri Y aquel no lo sé Este es Tocar la señal de invocación Anri Dastora Venga Vámonos Anri Porque a este voy a pasar Bueno chicos ¿Estáis listos? Entramos con dos Vale Voy a vamos Venirte para acá Bueno ¿Esto cómo funciona este boss? Pues muy sencillo Él cuando le hayamos bajado Un poco Bastante La vida Él va a intentar hacer Un conjuro De una magnitud Destructiva total Si lo que va a ser Que tarda Tarda en hacerlo Como dejemos que lo complete Nos vamos todos A la mismísima mierda Vámonos para dentro Esta es la elite Que está aquí Se va transportando De un sitio a otro Hámonos para dentro Aperna Así Donde 博da Se va transportando Él se va transportando De uno a otro Y ahora estoy empezando a hacer daño Es este capullo Este capullo que está aquí Se va para otro lado ahora ¿Dónde está? Ah, mirad dónde está Vete a la mierda, coño Vete a la mierda Ya mismo va a empezar A transportarse Es este capullo Cúrate ya, capullo Cuidado, que se va A transformar A la ría muerto Son demasiado Cúrate ya, capullo 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 He muerto ¿He muerto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues si tenía la vida No lo entiendo Lo que podía pasar aquí Si tenía la vida Joder Me cago en la puta No puedo Cúrate ya, capullo Cúrate ya, capullo ¿Qué objetivo es lo que te hace aquí perder? Aquí el objetivo no se puede fijar Eso es lo que te hace cagarla Cago en la puta Cúrate ya, capullo 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 vamos para bueno vamos a tomarnos un asco vale y vamos a llamar a Sigris vale vale ya está invocando Henry y ahora vamos allá otra vez ya estamos pues venga vamos a ver a ver como nos sale esto yo lo voy a voy a intentar no fijar el objetivo como lo fija lo vamos a joder como fija el objetivo la hemos jodido venga hombre me cago en la puta no fija el objetivo objetivo que te pilla solo vamos a joder vamos a jodernos vamos a jodernos me acuerdo ¿Dónde está este tío? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Vale? ¿Por dónde viene? ¡Hijo de la gran puta! 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 Y no aposentemos aquí Va a aparecer la armadura, el set del diácono jefe Aquí detrás Aquí está Corona blanca de arsidiácono Traje sagrado de arsidiácono Y falda de arsidiácono Que yo nunca me voy a poner, por supuesto Vale, amigos, pues venga, lo dejo el vídeo aquí Muchísimas gracias por todo y os espero en el siguiente, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!